Bueno amigos, pues deberíamos estar corriendo la viovia San Sebastián pero mirad la que está cayendo, o sea, qué desfase esta mañana, bueno, todo el fin de día apuntaba cosa mala de lluvia nos hemos levantado esta mañana con la idea de, bueno, de ver cuál era el plan pero ya llegando San Sebastián cuando íbamos a aparcar para coger el tren ¿Qué haces, rubia? ¿Quieres grabarme? Pues ya hemos visto que la cosa ha pintado fea y aunque, bueno, va como a rachas y no sabemos tal si lloverá todo el rato, pues eran dos horas de espera ahí casi en la línea de salida más las dos horas y algo que nos llevará a la carrera pues a nada que te caigan cuatro chaparrones como el que acabáis de ver y llevamos ya los pies congelados pues no nos merecía la pena así que nada, ahí hemos dejado al resto de compis que iban como valientes son las, ¿qué son? no son ni las diez o por ahí no son las diez, o sea que no ha salido ninguno todavía estarán pues ahí llegando a la zona de salida o intentando refugiarse y nada, como nosotros no nos va ni nos viene nada nadie nos paga aquí por correr, solo venimos a disfrutar pues hemos decidido ni tomar la salida vamos a recoger nuestra mochililla que las tienen en la zona de meta con la ropa y nada, cogemos coche y rumbo a Madrid así que nada, fin de semana eso sí, ha estado espectacular, ¿eh? la pena no haber podido correr, pero bueno, ya habrá más carreras ¿verdad Rubia? sí, la carrera está fenomenal para mi también os dejo que está aquí grabando con su Instagram ¡Hala! un saludote a todos nos vemos en el siguiente vídeo